Puedo cantar Ya me quité la pintura y todo y hay que seguir grabando No escampó mientras estábamos grabando Y yo sé que tú lo agradeces Pero le zumba el mango, ahora que termina no escampó Ok? Lo mismo, ah lo mismo Director Ruedes Créditos que se acabó Le zumba el mango Estuvimos esperando que terminara de volver a firmar Y no escampó y ahora mira Dime algo, hasta el mango le hace correr mis canciones Déjame decirte que si la lagartijita se empata con esto Se lo pongo Esto es lo que estoy pensando Que nada más que crezca un poquito más Sabe cuando se va para virtudes, comercio y feliz